y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar un vídeo de risa y es sobre los mejores memes españoles el canal es de si te ríes pierdes les dejo el link del canal en la descripción por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos chavales vamos a ver si el super blue este me quita a todos los pelos dicen que es muy potente este pegamento dicen que es muy potente así que voy a hacer esto tú lo voy a agarrar así así si es el líquido bueno si es el pegamento que yo creo que es parecido al cola loca el super blue no sé si lo ven en aquí pero bueno no lo he escuchado pero si es como cola loca que es el líquido que pega al instante y es una locura amigos es una locura si es ese es una locura y que tengo así mira esto y lo pego así a ver tú si es si es si es parecido al que yo conozco no manches qué cosas a quién se le ocurre amigos ponerse bien harto o bueno no manches yo me he puesto un poquito en los dedos y luego a veces duele en los labios también se me pegó y se me despellejó el el este el labio se siente muy feo amigos no manches luego se echó un chingo de bueno se echó bastante y se lo pegó a su mecha sí 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 duele sí duele y luego quema y luego luego como que te quema el último que dice me pica y es que como que quema esa cosa ahí vamos a ver el segundo y ha hecho una reacción que flipa ha empezado a salir de casa amarillo por ahí ha afectado a la gente se ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche que vamos que le ha pardas a pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que causado y ya está no entendí este vídeo al principio estaba relatando cómo pasaron algunas cosas no con un líquido que se expandió y el último salió disculpándose no sé no no lo entendí muy bien el vídeo amigos una disculpa no lo entendí muy bien la comunidad de vecinos por los trastornos que causado y ya está afectado el no poder coger usted el coche me es indiferente a ver vamos a ver este afectado el no poder coger usted el coche me es indiferente pienso seguir saliendo y si me pone la multa la pago y ya está usted se va a exponer a la multa no 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 voy a exponer me es indiferente usted tiene matrícula paro y parte depende mi hijo tiene dos matrículas pares y yo dos impares a lo mejor hay un cambio usted notaba el aire más contaminado no joder dónde está la contaminación coño donde está la contaminación a ver a ver que yo la vea hay un hongo sobre madrid no entendí amigos tampoco lo entendí está está medio dos raros los vídeos a ver la la este la que le está entrevistando está como que presionando para decirle si va a salir así sin carro no y creo que lo está le está diciendo que porque lo hace que que si es por la contaminación o algo así no entendí mucho amigos la verdad no entendí mucho el vídeo mira la polución que está ahí siguiente no entendí mucho la verdad si huele a coño tienen pelos tiene pelos no ha hecho nada amigos tienen pelos está manchado está manchado paso están paso están paso está manchado están para eso Ramón paso están o yo sí ole yo sí paso están ole que me importa paso están yo sí vamos algunos dirían esto huele a fundillo no paso están para ponerlas en pompa por otro lado de izquierda a derecha arriba para eso está 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 para que ¿Alguien? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿José? ¿José? ¿de dónde eres? espérate, eche una paja ahora una paja Pues llama a tu madre a ver si le gusta ¡Seguimos! Eso sí estuvo fuerte, estuvo muy fuerte Vaya, vaya Y lo sacaron al aire Qué cosa más fuerte, amigos Vaya, vaya Fuertes declaraciones Es el mismo, es el mismo ¿No le habían colgado? Y otra vez, pues bueno Que te dé gusto, venga, seguimos Alguien me ha sentido en directo Y no me diga tonterías Estuvo fuerte, la venta estuvo fuerte Sí ¿Visto que tenías prisa por conocerme, que venías corriendo? Sí Pues lo siento Te puedes dar la misma prisa para volver Next Uy, pero bueno Gentufo ¡Nostil! Uh, eso sí fue un Un fuerte rechazo, eh No manches Creo que este Este de Next Creo que lo he visto en otra versión La versión, este Creo que la versión gringa, algo así Creo que la pasaban aquí en televisión Creo Pero me suena este de Next, eh Creo que sí lo he visto Uy, pero bueno Gentufo ¡Nostilla, que merendilla! ¡Nostilla, que merendilla! ¡Niño, la nosilla, venga! ¡La nosilla, que cierra el kiosco! Toma El que coma nosilla Tiene que cantar ¡Nostilla, que merendilla! ¡Qué buen carácter, que buen carácter! ¡Qué alegre! ¡O se caga por las patas abajo! ¡Le entra la maldición de la nosilla! Creo que cada familia tiene una Una tía Una Un pariente así Que es muy alegre, ¿no? Que pone el ambiente En la familia Yo tengo algunos también Muy muy buena Muy buen ambiente Buenas mujeres Buenas mujeres Buenas mujeres Torredemar Soy Robert Martín Rodríguez De aquí de la provincia De Torredemar Vélez, Málaga Y esto es un vídeo Para pronunciarme Entre mujeres de unos De unos 30 Hasta 54 años Tengo 42 años de edad Y nada Soy nacido en el 5 de diciembre 1976 Y nada Pues elijo mujeres A los 12 años más grandes 12 años Más pequeñas Y Y vale Y soy Apenas tengo Contacto con la droga Practico la inteligencia La cultura La filosofía La sabiduría El saber estar La educación Y tengo un buen puesto de trabajo En un futuro tendré un buen puesto de trabajo Practico varios deportes Soy deportista Apenas tengo contacto con los estupefacientes No me gustan porque debilitan Y yo intento mejorar mentalmente Físicamente Y nada Elijo mujeres de unos 30 años Mirad la magia de mi melena Está curiosísimo No sé si reírme Porque no sé si reírme amigos O Es que cayó de sorpresa Todo lo que estaba diciendo No sé si reírme No sé Es que también Se me hace un poco Raro Raro No sé Es que no sé amigos Se ve curioso Se ve curioso Todo esto De raza blanca ¿Vale? En julio, agosto, septiembre Pues me bronceo un poco Pero no mucho En invierno Soy de raza blanca ¿Vale? Mirad la magia de mi melena ¿Quién dice todo eso amigos? Para promocionarse en un video Wow Melena Es un personaje Es un personaje Negro Zabachi Y nada Pues Dedico todo el video A todas las mujeres De unos 30 Hasta De 30 años Hasta 40 y pico Corto o largo Que me eligieron Mister Mister Copo De la zona de marcha Aquí en Torre del Mar ¿Vale? Que me acuerdo de vosotras He estado con 104 De todas vosotras Espero estar con algunas más Con algunas de vosotras ¿Vale? Mujeres que he tenido Contacto sexual con ellas O físico Soy feminista Busco mujeres solteras Y sin novio ¿Vale? Mirad la magia de mi melena Es todo un personaje No sé No sé Les digo No sé si reírme O a veces Hasta me da un poco De penita Vaya Vaya Qué curioso Qué curioso Creo que Es el video Que es uno de los videos Más curiosos Que he visto No me dieron ganas De reírme A la vez sí A la vez no Pero me dio Como un sentimiento Raro Amigos Como que Entre miedo Entre pena Entre lástima No sé Está Está muy mezclado Los sentimientos Estuvo raro el video Y bueno Pues ya acabó El video Algunos Como se dieron cuenta No los entendí Algunos Como el de Como el que Entrevistan al señor Y le preguntan ¿Por qué no sale con su carro? Algo así Ese sí No lo entendí muy bien Y también El de la chica Que también se justificó De no sé Qué hizo Ese sí No lo entendí No lo entendí Amigos Ese sí No lo entendí Pero estuvieron curiosos Como que es como Para pensarnos Pero bueno Estuvo curiosísimo El video Le repito El canal El canal es de Si te ríes Pierdes Y bueno Si quieren dejar Algún comentario Acerca Pues de lo que Acabamos de ver O lo que acabo De reaccionar Pues ya saben En la caja de comentarios Me los pueden dejar Y bueno Pues esta fue la reacción De hoy El video de hoy Si les gustó Por favor Déjenme su like Suscríbanse Para ver más Video reacciones Y nos vemos Hasta la próxima Bye amigos Chau